Como seguramente habréis visto en la miniatura, el vídeo de hoy trata sobre la automatización. Y sí, para los que llevéis tiempo viendo vídeos, me he afeitado un poquito y espero que me crezca rápido porque me veo rarísimo. ¡Rarísimo! Pues lo dicho, en el vídeo de hoy vamos a ver varias formas, varias técnicas para automatizar. Algunas van a ser creativas, otras van a ser automatizaciones automáticas, que tenemos plugins que automatizan de forma automática. Suena un poco loco, pero es así. Incluso podemos hacer automatizaciones manuales de plugins que hacen automatización automática. Que eso sí que es una locura y se te va la olla. Pues bueno, ¿os parece interesante? Pues vamos con la intro. Hola, soy Feraz Lance y vamos a aprender muchísimo, muchísimo, sobre todas estas cosas de las automatizaciones. ¡Dentro, intro! Como siempre os digo, la interacción es súper importante para que este vídeo tenga un poquito más de recorrido. Así que, si me dejáis un like, comentáis y compartís el vídeo, pues me ayudaréis muchísimo. Pues primero que nada, vamos con una reflexión, que tiene todo que ver con esto de automatizar. Pero también vale para cualquier otro aspecto de la mezcla, producción y demás. A medida que vamos aprendiendo cosas, vamos viendo como luces. Vamos diciendo, ¡buah! Este es el camino. Para sacar el click del bombo hay que darle en 3.000 Hz, en 4.000 Hz y entonces descubres este tipo de cosas y lo haces en cada una de tus producciones. Descubres que automatizar está guay y en todas tus producciones, pues automatizas de forma prácticamente automática. Pero lo cierto es que todas estas herramientas, todas estas técnicas, deberíamos de utilizarlas siempre en servicio de la canción. Si trabajamos para terceros y queremos dejar nuestro sello, pues habrá veces en las que será totalmente natural dejar nuestro sello porque quede bien. Y otras, que la escucha más lógica, es que todo esté estático, todo esté en el mismo sitio, en el mismo lugar, con una dinámica más o menos similar, que suene totalmente natural y para algunos trabajos le vendrá muy bien no producir. Entonces, está muy guay automatizar, pero tampoco nos volvamos locos con automatizarlo todo, con hacer efectos, con poner el delay de aquí para allá y empezar con juegos absurdos, porque no siempre te los pide la canción. En muchas ocasiones sí, está bien saberlo, está bien utilizarlo, pero no es algo que vayas a tener que hacer siempre. Y esto, como siempre os digo, es bajo mi punto de vista. Son las conclusiones a las que yo he llegado. Tú es posible que llegues a otras conclusiones en las que siempre hay que producir muchísimo, siempre tienes que poner tu firma, tu huella y que el trabajo es algo secundario. Es decir, la canción es algo secundario y que se note tu trabajo es lo principal. Bueno, a mí esto me suena un poquito con pinzas. Pues vamos al ordenador y vamos a ver la primera técnica, que sería automatizar directamente en el audio. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a verlo. En este caso estamos utilizando Cubase y depende del DAW que tengáis, pues va a ser de una forma o de otra. No sé si esta opción está en todos los DAWs, pero en Cubase sí y yo la uso poco, pero también puede estar bien utilizarla de vez en cuando. Y una de sus ventajas es que ves a tiempo real qué es lo que está pasando con la forma del audio. Es decir, en este caso vemos que esta voz está grabada con un compresor porque vemos que toda la dinámica está bastante bien trabajada. No es natural encontrar este tipo de dinámica con una voz que está grabada sin comprimir. Pero imaginaos que esta voz no tiene compresor y veis que hay puntos en los que tiene demasiada dinámica y queréis que cuando llegue a vuestro compresor todo el tema de volúmenes, de dinámica, de cambios de volúmenes muy bestias, esté trabajado. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues escribiendo directamente desde aquí. Elegimos el lápiz y podremos escribir el audio desde aquí. Y como os comentaba, vamos a ver directamente en la onda qué es lo que está ocurriendo. Vamos a querer quitar este piquito de aquí. Y esto que estamos viendo simplemente es un ejemplo, no es algo que yo haría de normal. Y menos con este tipo de audio que vemos que está bastante trabajado el tema de la dinámica y que está todo bastante controlado. Pero bueno, está bien saber cómo hacerlo. Entonces vamos a poder escribir lo que queramos. ¿Y de qué nos sirve hacerlo aquí y no hacerlo desde aquí, directamente desde el Fader? Pues porque todo lo que estemos haciendo aquí desde el Fader va a afectar posteriormente a todas las inserciones y los plugins y demás. Y algunos diréis, bueno, pero no siempre así porque puedes ponerlo pre-Fader. Si ponemos esto delante de los plugins, todo lo que hagamos aquí lo vamos a ver reflejado antes de los plugins. Es decir, antes del compresor, por ejemplo, y vamos a poder trabajar un poco la dinámica antes del compresor. Pero lo bueno que nos da esta opción es que estamos viendo a tiempo real lo que está pasando con el audio. Cosa que es bastante interesante, la verdad. Podemos cortar aquí y vemos directamente en la onda. Además vemos que no es muy exagerado. Podemos hacer cosas y funciona bastante natural. Y ahora lo escuchamos, seguramente lo vamos a escuchar bastante natural. Voy a quitar el compresor. Veis que suena bastante natural, no hemos notado ninguna cosa extraña. Pues bueno, este tipo de forma de hacerlo puede ser bastante interesante en según qué situaciones. Y ahora vamos con otro tipo de automatización. Y es que no todo tiene que ser automatización de volumen o panorámica. No es solo automatizar los trabajos de mezcla, lo que haríamos con una mesa de mezclas. Podemos automatizar también cualquier plugin, que eso puede ser súper interesante a nivel creativo. Por ejemplo, queremos hacer un efecto raruno con este trozo de voz con un plugin. Y podemos, por ejemplo, insertar una ecualización. Vamos a insertar otra, además de la que he insertado a nivel de corrección, de resonancias y cosas que he visto que no me gustaban. Pues vamos a insertar otra aquí, por ejemplo, el ProQ3. Pero serviría cualquiera. Podríamos insertar cualquier tipo de ecualizador. Nos va a servir. Pues bueno, activamos la W de Write, de Grabar. Y lo que vamos a hacer es activar un punto de ecualización. Y cualquier movimiento que hagamos, mientras tengamos puesto el Play, se va a guardar. Se va a grabar. Vamos a verlo. Vale. Y decimos, vale, está guay, pero vamos a meterle más puntos para que esto sea más festivo. Vamos a poner un corte de graves, por ejemplo. Pues lo vamos a meter. Esto no tiene demasiado sentido ahora mismo, pero bueno. Simplemente es una prueba para que veamos lo que podemos hacer. Y queremos meterle un corte de graves también. Pues vamos a hacerlo. Y mientras tengamos el Write activo, todos los cambios que hagamos se van a ir sumando. Y cuando lo desactivemos, solo se reproducirá. Si queremos que se reproduzcan todos los cambios que hemos hecho con las automatizaciones, tenemos que tener activo esta opción de aquí, la R. Y ahora vemos, bueno, vemos gráficamente todos los cambios que se han generado, que los vemos que se acumulan aquí. Y cuando ponemos Play, vemos que... Y como veis, pues bueno, puede estar súper interesante para según qué cosa. Yo, por ejemplo, este tipo de cosas, cuando son a nivel creativo, suelo hacerlas de la siguiente forma. Suelo seleccionar, por ejemplo, la parte en la que quiero efectos. Duplicaría esta pista de aquí. Bueno, vamos a cerrar todo esto. Duplicaría esta pista de aquí. Esta la tendría sin reproducir los efectos y en esta sí. Es decir, tendría esta pista independiente con todos los efectos creativos y luego entraría la pista de voz normal con algo un poquito más estático. ¿Por qué? Pues porque si todo lo que hemos hecho aquí... Por ejemplo, imaginaos que también hemos automatizado volumen. Volumen a nivel de Fader, ¿vale? Vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a automatizar. Tenemos que activar el Write. Y vamos a automatizar que empiece el volumen desde menos infinito hasta cero. Vamos allá. Vale, y decimos, vale, este cambio me gusta. Que empiece de cero y suba, como un Fading. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento que queramos, a lo mejor estamos en un punto posterior. Estamos a lo mejor por aquí. Y escuchamos que la voz está demasiado alta. Y en el mezclador bajamos el volumen. Pues no podemos hacerlo. Como veis, no vamos a poder hacerlo porque tendremos que automatizarlo. Y esto, pues bueno, a veces es un poco rollo. Con lo cual, pues si duplicas la pista, en esta puedes tener el volumen estático al que suele estar la voz. Y en los momentos en los que quieras hacer cosas creativas, pues te creas una pista aparte. Y como vemos, bueno, pues puede ser bastante interesante y nos puede venir muy bien en un montón de situaciones. Imaginaos, para también un efecto de Reverber, un efecto de Delay, cualquier tipo de efecto de estos vamos a poder automatizarlos y va a ser más creativo y más chulo que lo que nos ofrece de forma estática. Hay muchos fabricantes que ofrecen opciones como esta, o como esta, o como esta. Y en esta tenemos un fader que vamos a poder utilizar para hacer nuestras automatizaciones. Y la verdad es que está guay, es bastante cómodo, pero también es algo que podemos hacer sin necesidad de este tipo de herramientas. Además, este tipo de herramientas, las económicas, funcionan por pasos. Es decir, si estamos haciendo una escritura de volumen general de un fader, pues lo que va a pasar es que va a ir por saltos, dependiendo de lo bueno que sea, pues mayores o menores. Entonces, a lo mejor estamos hablando de que si en MIDI, porque esto al final el protocolo es igual que el del MIDI, si en el protocolo de 0 a 127 vamos a hacer saltos de 5, pues no vamos a poder hacer cosas muy finas. Pero sin embargo, si lo hacemos desde aquí, si cogemos la pista y lo hacemos desde aquí, vamos a ir escuchando la canción, vamos subiendo y bajando. Y desde aquí sí que va a ser muchísimo más fino. Como veis aquí, el volumen, vamos a poder jugar de una forma hiperfina y nos libra de tener que utilizar periféricos externos. Que también está bien, no estoy diciendo que no os lo compréis porque la verdad es que está guay. Yo lo he probado un montón, he probado, no sé, habré probado como 10 o 15 controladores diferentes, incluso con más de 24 canales. Y al final no me resultaba cómodo porque no en todas las secuencias, no en todos los proyectos, me cargaba todos los faders bien. De repente veía que uno se había quedado un poquito más abajo y entonces lo tocaba y se volvía al sitio. Y eso me ha pasado con casi todos los controladores MIDI que he tenido. No sé si a día de hoy ese tipo de problema los han resuelto, pero la verdad es que hasta los platform, que son los últimos que tuve, no me resultaron especialmente cómodos. Pero ya os digo que para automatizar lo podemos hacer perfectamente desde aquí. Es menos chulo hacerlo así, que estar ahí con el ratón o con el trackpad en mi caso y lo puedes automatizar así. Está claro que no es igual de chulo que estar con un fader y en ese momento puedes también hacer un paneo a tiempo real. Con lo cual puedes estar haciendo el volumen y el pan. Eso no lo vas a poder hacer si no tienes un controlador. Con lo cual vas a poder trabajar más rápido. Así que al final es una cuestión de valorar qué es lo que mejor te viene a ti. Y luego además, obviamente, de poder automatizar directamente con el mezclador o con el fader, podemos hacerlo desde aquí. Si queremos, por ejemplo, trabajar el volumen y vemos que en el momento en el que entra la guitarra, queremos bajar un poco la voz, que sería un poco lo contrario, pero bueno, podemos hacerlo así. Y entonces buscamos el volumen que tendríamos aquí, activamos la R y ahora sí vamos a poder escribir lo que queramos. Y va a automatizarse de la misma forma. Y estas serían las opciones más básicas de automatización. Luego tendríamos opciones automáticas, como las que vamos a ver con el plugin siguiente. Con este plugin de Waves, vamos a poder controlar lo que os decía antes de controlar la dinámica, que lo hemos hecho escribiendo un poco el volumen. Bajar un poquito aquí, este pico, hemos visto qué tal. Lo vamos a poder controlar de forma manual, pero también abrir una forma automática. Y tenemos un plugin de Waves que hace precisamente esto. Tenemos el vocal rider. Y con este plugin lo que vamos a hacer es bastante sencillo. Vamos a ver los parámetros más básicos. Y es que vamos a poder decirle. Vamos a poner play. ¿Cómo funciona? Pues aquí estamos diciéndole el punto de umbral donde queremos que trabaje. Es decir, él va a intentar llevar la voz al punto en el que pongamos aquí. Entonces, si la voz está llegando aquí y nosotros hemos puesto este punto, lo que va a hacer es subir el volumen hasta intentar llegar aquí. ¿Cuánto volumen va a subir? Pues dependiendo de lo que le acotemos aquí. Nosotros aquí le vamos a poder dar el margen que queramos. Entonces, a mayor margen, más cambio de volumen va a poder hacer. Si le damos un margen muy pequeñito, pues va a poder hacer solo cambios pequeños. Así que si le damos un margen amplio y le decimos que funcione de forma rápida y buscamos un umbral, pues vamos a poner play. Como veis, lo que está haciendo es bajar porque estamos siempre, el umbral suele estar por debajo del volumen de la voz. Entonces, si fuera al revés, lo que haría sería subir. Si nosotros ponemos a menos 6, por ejemplo. Y como veis, hemos llegado a picar. Hemos pasado a cero. Como veis, es algo bastante interesante y es que esta herramienta, además, la podemos automatizar. Podemos decirle, como veis aquí también la podemos automatizar, pero desde aquí también. Y lo que podemos hacer es decirle que en algunas partes tenga más acotado el recorrido, en otras lo tenga más amplio, en otras tenga por debajo de cero, en otras por encima. Y vamos a poder hacer todo esto de forma automática, lo cual está bastante guay. Luego, otro plugin que hemos visto bastantes veces es el Track Spacer. Y este nos haría también un trabajo de automatización automática. Es decir, le vamos a decir que trabaje ciertas frecuencias y que nos las reste dependiendo de una fuente de sonido externa, tipo sidechain. Con lo cual, vamos a poder, por ejemplo, coger este bajo de aquí, insertar el Track Spacer. Le vamos a acotar, por ejemplo, frecuencias medias, que decimos baja. El bajo este me suena muy medioso. Y le vamos a poder decir que en estas frecuencias medias funcione con relación a la voz. Y que cuando lleguemos a cierto umbral, que vamos a seleccionar desde aquí, reste volumen del bajo. Pero no de bajo general, sino de bajo de este punto de aquí. Y esto sería una forma bastante automática de hacer hueco sin necesidad de estar escribiendo el bajo. Cada vez que empieza la voz, vemos la voz que empieza aquí, pues bajamos un poco el volumen. Luego lo subimos. Pues eso no lo estaría haciendo de forma totalmente automática. Y no solo bajar el volumen, porque lo que estamos haciendo es controlar las frecuencias medias. Es decir, no va a estar bajando el volumen en general de todo el bajo, sino solo las zonas que pueden entrar en conflicto. Esto también lo podríamos hacer con el ProQ3, pero con el ProQ3 tendríamos que hacer un poco más de trabajo para que tuviésemos un resultado como este. Si somos muy bestias, vemos que toda esa zona de frecuencias del bajo desaparece cuando entra la voz. Vale, y ahora vamos a ver cómo suelo automatizar yo. Cómo suelo trabajar yo las mezclas, normalmente. Pues a mí una de las cosas que me gusta hacer cuando trabajo una mezcla, es que suelo trabajar la mezcla de forma bastante estática, al margen de este tipo de plugins automáticos como el Track Spacer, en el que puedo hacer hueco en una reverb para hacer hueco y que la reverb suene grande, pero no se me coma mucho la voz. Por ejemplo, esto lo suelo hacer bastante. Con un delay también, un delay que está continuo todo el rato, pero que quiero que sobre todo se remarque cuando la voz deje de cantar. Entonces, este tipo de herramientas también nos van a servir de una forma espectacular. Pues bien, yo después de todo ese proceso, lo que suelo hacer, como suelo trabajar con buses, tengo el bombo enviado, o sea, a lo mejor tengo varias pistas de bombo, las tengo enviadas a una pista de bombo. Varias pistas de caja a una pista de caja, de grupo de caja, ¿vale? Los toms a un grupo de toms. Los overheads a un grupo de overheads. Los room a un grupo de room. Los efectos de batería tipo reverb y demás a otro canal. Así todo. Por ejemplo, el bajo. Tengo dos pistas de bajo, las envío a una pista de bajo. Toda la mezcla ya me está funcionando correctamente, pero me faltan esas automatizaciones finales, esos pequeños cambios de volumen que no estarían en una mezcla estática. Entonces, lo que hago es exportarme ese multitrack con muy poquitas pistas, con las pistas de grupos, que a lo mejor son 10, 15, 20 en todo caso. Y entonces creo un proyecto en el que ya puedo estar manejando el volumen desde aquí. Y a mí me es infinitamente más cómodo. Por ejemplo, imaginaos que esta parte de aquí quiero bajar el volumen. Pues yo selecciono aquí, corto aquí, corto aquí, selecciono aquí, bajo el volumen. Que quiero que sea progresivo, que no sea tan bestia. Pues lo que hago es montar un poquito por aquí, monto un poquito por allí, le doy a la X y me genera un crossfade de entrada y de salida. Con lo cual va a entrar el cambio de volumen, va a bajar de forma progresiva y va a subir. Y en todo momento estoy viendo lo que está pasando. ¿Por qué hago esto? Pues porque yo cuando trabajaba con Cubase en su día, me pasaba alguna vez que yo hacía automatizaciones y luego de repente, pues no me les respondían bien o lo que os comentaba con Faders, de repente me hacían cosas raras. Entonces me he acostumbrado a trabajar de esta forma y es algo que tienes totalmente visual. Estás viendo en todo momento qué es lo que has hecho y es algo que funciona correctamente siempre porque lo estás haciendo directamente sobre el audio. Y después de mucho tiempo trabajando así, la verdad es que trabajo muchísimo más rápido que si tuviera que automatizar cada uno de los puntos. Y nada más. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado de interés. Ya sabéis, podéis dejarme un comentario. ¿Cómo trabajáis normalmente este tipo de cosas? ¿Os parece interesante la forma en la que he dado trabajo yo? ¿Os parece una aberración? Pues bueno, dejádmelo en comentarios y así aprendemos todos muchísimo. ¡Muchísimo! ¡Hasta pronto!